Estos dos jugadores se han mantenido bien de cerca con esta institución que se presenta al Club Deportivo y Cultural Centro. Por eso esta noche, esta institución deportiva, amante del baloncesto, queda hacer un reconocimiento a estas dos figuras del deporte nacional. Primeramente vamos a llamar a un jugador de la posición 4, que le buscó con el equipo de los astros de Montecaldo, luego pasó al equipo de los astros que estuvo haciendo selección nacional durante todo el tiempo que él puso. Nos referimos a Héctor Junior Higgins, campeón de los astros del año 1987-88 en el torneo provincial de San Pablo. Hector Junior Higgins va a recibir la placa de otro legendario jugador de San Pedro y del Centro, Pedro Grito Rojas. Recibe la placa a nombre del Club Deportivo y Cultural Centro. Y el segundo personaje conocido que hizo brujando todo el país en el centro más brujante que ha tenido República Dominicana, San Carlos, la selección nacional y el Club Centro en el año 88-89, el señor Evadicto, señor Pérez. Va a recibir la placa en las manos de San Pedro Rojas. Esta institución se siente sumamente orgullosa. Y todos los americanos debemos sentirnos orgullosos que estas dos dominiarias del baloncesto dominicano no hayan representado en tierras extranjeras. Evadicto, campeón cinco años consecutivos con el Club San Carlos. Y selección nacional también, hasta que el piso continuante. Se ven bienvenidos a esta noche en el artículo de San Pedro, Héctor Junior Hill y Pedro Pérez. ¡Gracias! 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 a los fanáticos de la clave de los futuros centros. ¡Aloy Fijo! ¡Aloy Fijo, saludo! ¡Aloy Fijo, saludo!